Otaro, si ganó, ¿qué es lo importante? Contanos cómo lo viviste. No, bueno, creo que llegó lo que merecíamos ya hace tiempo. Veníamos jugando bien en alza. Pero bueno, a veces costaba marcarlo en el resultado. Creo que fuimos contundentes en el tiempo. Tuvimos 1 a 2, 1 para adentro. Y bueno, después sufrir como lo hicimos hasta ahora en el torneo. Y nada, contento que volvimos a ganar. Bueno, desde tu llegada tuviste un par de partidos. Hoy tuviste un partido, a mi entender, muy interesante. Te está faltando que entre. Creo que es el único punto. Pero desde la platea la gente hacía el comentario. ¿Cómo estás jugando Yacone? ¿Cómo estás jugando Yacone? No, estoy contento de estar en el club, de sumar en el grupo, del lugar que toque siempre. Y nada, mientras sea para ganar o para ayudar al equipo, mejor. A pensar en Rafaela. Sí, ojito. Vamos por eso.